Hola, mi nombre es Mariel y trabajo en la Unidad de Salud en nuestra comunidad. Durante la pandemia, puedes haber escuchado el término autoaislamiento. En este video vamos a discutir qué significa el autoaislamiento, cuándo debes autoaislarte y cómo lo debes hacer. El autoaislarse significa estar lejos de otros para no esparcir el COVID-19 si estás infectado o si puedes estar infectado. Cuando te autoaislas, debes estar en casa lejos de otros por lo menos 14 días o hasta que te sientas mejor. Esto significa no ir a trabajar, estudiar, salir de paseo o ir a lugares públicos como el banco o las tiendas. Tampoco tienes permitido usar el transporte público como buses o taxis. Si es que tienes que usar un taxi o un bus público para atender una cita con el doctor o en una emergencia médica, tienes que asegurarte de decirle al conductor que estás en aislamiento. También debes usar una mascarilla, sentarte lo más lejos posible del conductor y abrir la ventana para que el aire fluya. La Unidad de Salud va a mencionarte que te autoaisles si tienes síntomas del COVID-19, si es que estás esperando por los resultados de la prueba, si saliste positivo para el COVID-19, si vives en la misma casa o has tenido contacto con alguien que recientemente salió positivo o si has entrado a Canadá desde un viaje internacional. Los síntomas del COVID-19 incluyen una nueva tos que empeora, falta de aire o dificultad para respirar, fiebre igual o superior a los 38 grados, escalofríos, sensación de fiebre, cansancio o debilidad, dolores musculares o corporales, una pérdida de olfato o gusto, dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales que incluyen dolor de estómago, diarrea y vómitos o sensación de malestar. Si es que tienes algunos de estos síntomas, debes indicarle al supervisor e ir al hospital para realizarte la prueba del COVID-19. No te olvides que debes autoaislarte mientras esperas los resultados de la prueba. Si es que sales positivo, una enfermera de la Unidad de Salud te contactará con indicaciones para el autoaislamiento. Es muy importante que le des al centro donde realizaste la prueba tu información de contacto como el número telefónico y dirección donde estás viviendo. Con esta información, la Unidad de Salud podrá contactarte rápidamente para indicarte lo que necesitas hacer. Si estás en autoaislamiento y estás viviendo con otros, debes estar en una habitación diferente y evitar usar áreas comunes como las duchas compartidas, baños compartidos o la cocina. Si esto no es posible, asegúrate de separarte de los otros, siempre usa una mascarilla y cuidadosamente limpia las áreas comunes antes de irte. Si puedes, pídele a alguien que traiga tu despensa, así no tienes que dejar tu casa. Diles que dejen los encargos en un lugar donde los puedes recoger sin tener contacto con ellos. Si es que empiezas a sentirte enfermo cuando estás en autoaislamiento, avísale a tu supervisor o alguien que te ayude a recibir atención médica. Si es que estás en Canadá por trabajo y quedándote en una casa con otra gente, tu empleador podrá sugerirte que te autoaisles en una casa diferente o en una habitación de hotel. Tu empleador te proveerá comida y alimentos de aseo. Asegúrate de informarle si necesitas alguna medicina o alguna dieta especial. Recuerda, es muy importante que todos sigamos las recomendaciones de la unidad de salud para ayudar a mantener nuestra comunidad segura. Autoaislándote, tú puedes proteger a tus amigos y familia de enfermarse del COVID-19. La universidad está que puedков estar conmigo. Gracias por ver el video.